¡Ya lo vienes, papá! ¡Ja, ja, eh! ¡Tapuró! ¡Ya lima, mis amigos! ¡Casi se acomoda, casi se acomoda! ¡Está preparando el pollo! ¡Fuerta! ¡Sí, señor! ¡Y aquí está la máquina de moriada! ¡Lejad la vuelta! ¡Sigue arriba el chamaco! ¡Haciendo el Cristo los jaliperos! ¡Soporto los reparos! ¡Soporto los reparos de nuevo! ¡Aquí está el corazón! ¡Oye, la tiempo en lo más profundo! ¡Y el chamaco lleva el ritmo! ¡Lleva el ritmo! ¡Lleva el ritmo de juguetito! ¡Lleva acá! ¡Se lleva a sus silencios! ¡Lleva a sus silencios! ¡Lleva a sus silencios! ¡Al que no se le hagan! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Se le hagan! ¡Oye, los cristianos no lo es! ¡Ele, los salen de cero! ¡Sí! ¡Mengalazo! ¡Ahí está el león! ¡Jálolo, jálolo! ¡Otro más seguro! ¡Otro más seguro! ¡Otro más seguro! ¡No se le hagan! ¡No se le hagan! ¡La izquierda de izquierda ya se ve! ¡La izquierda de izquierda no va a estar! ¡Ese no va a relajársela! ¡No se le hagan! ¡Para poderte zafar! ¡Aprieten el toro! ¡Aprieten el toro! ¡Con los bloques! ¡De nuestra vuelta! ¡De nuestra vuelta! ¡Pónganle un balazo! ¡Compadre! ¡Pónganle otro alazo! ¡Ya hice!